El agobante que falta poco. El audio lo decía de Chochueca. A propósito del agobante que falta poco, qué lío ese de Abel Martínez. Qué liazo. Afortunadamente creo que su equipo lo ha aconsejado bien. Hay una situación, me refiero a la dama que ha salido y los medios han acogido ese caso, que ha salido a decir que tiene un hijo con quien fuera el candidato presidencial del PLD. Él, responsablemente, su equipo ha ido a la fiscalía y le está solicitando una prueba de paternidad. Trata y fecha para el día 9 del próximo mes de octubre a las 2 de la tarde. Están citando a la dama que vive en los Estados Unidos. Y bueno, ya veremos lo que pasa con eso, pero tremendo embrollo. Este fin de semana en los medios digitales y las redes sociales se dieron banquete. Hay una persona que ayer yo lo pasé. ¿Abelis lo tenía que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Pero hay un ciudadano que dice que en esa ocasión cuando nació el niño, esa dama le había obligado a asumir, esa persona que está ahí en pantalla, para los que no ven por televisión, esa dama lo había obligado a asumir la paternidad y que él estuvo manteniendo a ese niño hasta hace poco y que ahora ella lo sorprende diciendo que el niño no es de él, sino que el niño es de otra persona. O sea, no lo obligó, sino que lo dijo que era de él. No, y lo llevó a la justicia. No, no, lo obligó a pagar una pensión. Lo sometió por manutención. ¿Y él no se hizo prueba de paternidad? Él no se hizo prueba de paternidad. Sencillamente tuvo que, por una decisión de la justicia, en principio tuvo que... ¿La justicia lo obligó a hacer papá sin él la prueba de paternidad? Él no lo decidió. Entonces ella la asumió. Y comenzó a pagarle... De buena voluntad. Ahora, la preocupación ahí es... Ah, dama, muy correcta ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Óyeme. Activa. Muy correcta ella, caramba. El señor duró siete años pagando una pensión, o sea, del niño, dice él, y que ella luego le metía presión, que lo llamaba a su compañía para que fuera a pagar. Ahora, mi única... Tengo un solo detalle, un solo punto respecto al caso, ¿no? Hay que determinar primero que todo lo que diga la señora sea cierto. Eso hay que determinarlo en justicia. Que todo lo que ella dice es verdad. Ahora, si Abel ha accedido a una prueba de paternidad, y el otro señor también mantuvo el niño por siete años, eso indica que los dos estuvieron con una menor de edad. Eso lo único que a mí me preocupa es eso. O sea, que los dos adultos estuvieron en esa ocasión con una menor de edad. En la circunstancia que fueran, con la historia que fuera, con una menor de edad. Que está normalizado, que no nos ruborizamos, que no nos llama la atención. Bueno, eso sucede, pero eso es preocupante. O sea, que una persona, dice ella, que él era ya legislador cuando eso, que era diputado. Sé que el caso no es nuevo, que hay muchísimos casos más así. Yo lo sé, yo vivimos aquí todos juntos. Pero no es posible que eso no nos sorprenda. O sea, que un adulto, dice la ley que se determina violación cuando son cinco años de diferencia. Para mí, si hay días de diferencia, también hay violación. A una menor de 16 años de edad. Entonces, ¿qué dice la justicia? ¿Qué dice el Ministerio Público al respecto? ¿Cuál es la opinión del Ministerio Público sobre la situación? Yo prescribí, oye, pero en el caso particular, y déjeme sin prenderse el abogado del diablo, de Abel, porque el caballero que pagó la pensión, él sí admitió que estuvo con ella. En el caso de Abel, como figura pública, aspirante presidencial, él va a muerto claro y abre todo el abanico de posibilidades. Eso no hoy en día es que no te implica una admisión de que estuvo con ella. Es una admisión de que él tiene que corregir eso, de que se aclare todo. Ahora, si sale el papá a él, ya ahí sabemos que él estuvo con ella. Digamos que no lo asume como tal. No lo descarta, pero tampoco lo asume como tal. Y no sé si a la menor de edad también, eso hay que ver eso bien. Los abogados de... Una señora que haya llevado siete años, una persona, para después cambiar el papá. A mí me tiene tan poca credibilidad que yo no sé si la mamá vieja que está bien. Yo me preguntaba por qué el tema sale ahora, que no estamos en campaña. Luego vi una explicación ayer, después de que yo... Decía, pero ¿y por qué ahora? Porque Abel ya no es candidato. Abel pasó el tiempo en que fui candidato por el PLD. Y lo ideal para sus contrarios era sacar ese tema en campaña para desarticularlo. Sin embargo, no lo sacaron entonces y veo que los abogados suyos explican que ellos se pusieron de acuerdo con ella y que le estaban como... En 2022. Y le estaban pagando una mensualidad o algo parecido y dijeron que después de que terminara la campaña iban a asumir el tema para dar el tratamiento que debieron darle, ¿verdad? O que han debido darle. Pero es una pena que... Supóngase que eso... Digan que no, que Abel no es el papá del niño. Pero meterse en eso, que a usted lo involucren en eso, ¿verdad o mentira? No es nada cómodo. Es un asunto que no es agradable para su familia. Pienso el nivel de intranquilidad que debe estar pasando él en su casa hoy día, a pesar de que eso sí pasó, pasó hace mucho tiempo. Pero no es nada. Pero el hecho de que su equipo haya estado manejando eso económicamente, hay como un indicio ahí. Bueno, supóngase que no fuera verdad y el equipo no quería generar la descarga. Eso es posible. Por amor de Dios. Todo eso es posible. La presidencia. Todo eso es posible.